Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó ¿A quién buscan? Le respondieron A Jesús el Nazareno. Él les dijo Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente ¿A quién buscan? Le dijeron A Jesús el Nazareno. Jesús repitió Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que esto se vaya. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho No he perdido a ninguno de los que me confiaste Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha El servidor se llamaba Malco Jesús dijo a Simón Pedro En vaina tu espada ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron Los llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había aconsejado a los judíos Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo Piedad Señor Pecamos contra ti Piedad Señor Pecamos contra ti Podemos tomar asiento Entre tanto Simón Pedro acompañado de otro discípulo seguía a Jesús Este discípulo que era conocido del sumo sacerdote entró con Jesús en el patio del pontífice mientras Pedro permanecía afuera en la puerta El otro discípulo el que era conocido del sumo sacerdote salió habló a la portera e hizo entrar a Pedro La portera dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió No lo soy Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío Pedro también estaba con ellos junto al fuego El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza Jesús le respondió He hablado abiertamente al mundo Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada en secreto ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído ¿Qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho Apenas Jesús dijo esto uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he hablado mal muestra en qué has ido pero si he hablado bien ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás Simón Pedro permanecía junto al fuego Los que estaban con él le dijeron ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo No lo soy Uno de los servidores del sumo sacerdote pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja insistió ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo Desde la casa de Caifás Pilatos llevaron a Jesús al pretorio Era de madrugada Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua Pilatos salió a donde estaban ellos y les preguntó ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron Si no fuera un malhechor no te lo hubiéramos entregado Pilatos les dijo Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen Los judíos le dijeron A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir Pilatos volvió a entrar en el pretorio Llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilatos replicó ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi realeza no es de este mundo Si mi realeza fuera de este mundo los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi realeza no es de aquí Pilatos le dijo ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió Tú lo dices Yo soy rey Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad El que es de la verdad escucha mi voz Jesús le preguntó ¿Qué es la verdad? Pilatos Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la pascua ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo A él no a Barrabás Barrabás era un bandido Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo azotó Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían Salud Rey de los judíos Y lo abofeteaban Piedad Señor Pecamos contra Ti Piedad Señor Pecamos contra Ti Pilato volvió a salir y les dijo Miren lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura Pilato les dijo Aquí tienen al hombre Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron gritaron gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilato les dijo Tómenlo ustedes y crucifíquenlo yo no encuentro en él motivo para condenarlo Los judíos respondieron Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios Al oír estas palabras Pilato se alarmó más todavía Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada Pilato le dijo ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta circunstancia no la hubieras recibido de lo alto Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad pero los judíos gritaban Si lo sueltas no eres amigo del César porque el que se hace rey se opone al César Al oír esto Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado en hebreo Kabata Era el día de la preparación de la Pascua alrededor del mediodía Pilato dijo a los judíos Aquí tienen a su rey Ellos vociferaban Sácalo Sácalo Crucifícalo Pilato les dijo Voy a crucificar a su rey Los sumos sacerdotes respondieron No tenemos otro rey que el César Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron Nos ponemos de pie Jesús cargando sobre sí la cruz salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo en hebreo Golgota Allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en el medio Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno Rey de los Judíos y la colocó sobre la cruz Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo latín y griego los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas el Rey de los Judíos sino este ha dicho yo soy el Rey de los Judíos Pilato respondió lo escrito escrito está después después que los soldados crucificaron a Jesús tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes una para cada uno tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo se dijeron entre sí no la rompamos vamos a sortearla para ver a quien le toca así se cumplió la escritura que dice se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica esto fue lo que hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofás y María Magdalena al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba Jesús le dijo mujer aquí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya después sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final Jesús dijo tengo sed había allí un recipiente lleno de vinagre empaparon en él una esponja la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca después de beber el vinagre dijo Jesús todo todo se ha cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu y y y y ¡Gracias! Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice Verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tradición cristiana habla de las siete palabras de Jesús en la cruz, siete frases que dice el Señor desde la cruz. Y una de ellas que escuchamos en este relato de la pasión según San Juan es, tengo sed, tengo sed. Natural, estaba en la cruz, desangrado. ¿Cómo no iba a tener sed? Pero como lo han entendido muchos, muchos santos y sobre todo algunas místicas en la iglesia, esa sed de Jesús no es solamente algo físico, sino que es la sed de amor, la sed de almas. Esa es la sed de Jesús. Santa Teresita del niño Jesús sintió fuerte esta expresión del Señor y ya muy jovencita quiso calmar la sed del Señor, rezando y ofreciendo su vida por aquellos pecadores, por los que estaban lejos del Señor, por aquellos por los que el Señor había derramado su sangre y que sin embargo no bebían esa bebida de salvación que el Señor ofrece a todos, pero que hay que beberla. Y entonces así fue como ella con su sacrificio y su oración procuraba calmar la sed de Jesús, salvar almas. Años después, una religiosa misionera, que había tomado también el nombre como religiosa de Teresa, en honor a Santa Teresita, experimentó fuertemente estas palabras de Jesús. La llevaba meditando en su corazón desde hacía siempre, cuando el 10 de septiembre de 1946, yendo en tren en la India desde Calcuta, donde vivía Teresa de Calcuta, hacia un lugar donde iba a hacer los ejercicios espirituales, sintió de un modo poderoso la palabra de Jesús, tengo sed. Y entonces ella se propuso también calmar la sed de Jesús. Pero ese tengo sed lo escuchaba sobre todo como que se lo decían los más pobres entre los pobres. aquellos que, en Calcuta, literalmente morían en las calles y eran recogidos cada mañana por camiones de basura, que luego los tiraban. esa terrible realidad hizo que brotara del corazón de esta mujer la fundación de las misioneras de la caridad, que lo que hacen con su trabajo entre los más pobres es calmar la sed de Jesús, de almas, sed de amor. Nosotros, quizá no vivimos una realidad tan fuerte, pero el Señor tiene sed de nuestro amor. Y el Señor también tiene sed del amor de aquellos que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y que están lejos de Jesús. Jesús hoy nos dice, tengo sed. ¿Qué hacemos? Podemos procurar también nosotros calmar la sed de Jesús con nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra entrega, con alguna palabra oportuna, con algún gesto que ayude a acercar a nuestros hermanos al Señor. Y también para nosotros, pidiendo perdón de nuestros pecados, el Señor quiere que se los entreguemos. Y eso lo hacemos en el sacramento de la reconciliación. Él quiere perdonarnos. Él quiere darnos su misericordia. Su corazón está lleno de misericordia. Nuestros pecados, por más grandes que sean, son nada comparado con la misericordia infinita de Dios. Y precisamente si algo hace el demonio, desde el principio, es hacernos dudar de la bondad de Dios. En cambio, el creyente, aun cuando se sabe pecador, tiene esta certeza que está llamada a renovar día en día. Dios me ama con un amor que llega hasta el extremo. Dios me ama hasta entregarse en la cruz. Queridos hermanos, que podamos en este año, en estos días, hoy, viernes santo, mañana, acompañando la soledad de María Santísima, escuchar dentro nuestro también el Tengo Sed de Jesús. Y procurar calmar esa sed con nuestro corazón que se entrega a Él y con nuestro anhelo y nuestra acción y oración para que muchos otros puedan también recibir ese rocío que renueva, que es la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. ¡Gracias!